Hola a todos y a todas. Estamos a sábado 21 de noviembre y en este fin de semana muy especial, muy diferente, en el que teníamos que estar en Alcázar de San Juan, celebrando nuestras jornadas regionales de folclore. Estamos celebrando nuestras primeras jornadas virtuales de folclore a través de las pantallas móviles, tablets, ordenadores de todos los dispositivos, que debido a esta pandemia que todavía sufrimos, han convertido esas jornadas en estas jornadas virtuales. Con lo cual, echando mucho de menos a todos vosotros, a los compañeros y amigos de la Federación Regional, de todos los grupos, a mis compañeros y amigos de Conectas del Trillo de Albacete, pues estamos inmersos visualizando los vídeos a través del ordenador, las ponencias en directo a través de Zoom, y bueno, pues las nuevas tecnologías aliadas con nosotros, con el folclore, con la tradición oral, para que esto no se pierda y para continuar a pesar de las dificultades. Esta mañana se inauguraban estas jornadas virtuales por la consejera de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha y por el presidente de la Federación Regional, y a continuación pues empezaban los tutoriales de los distintos bailes, músicas y demás ponencias que habrá a lo largo de este fin de semana intensísimos. Acabamos de vivir una ponencia sobre el mayo, mayo en Castilla-La Mancha, en España, en el mundo, muy interesante. Y ahora, pues en estos vídeos que podemos hacer y mandaos, pues a todos para que veáis la labor que vamos realizando, pues las músicas desde mi balcón desde luego no podían estar ajenas a estas jornadas, ya que están volcadas en especiales que iré haciendo a lo largo del fin de semana. Voy a cantaos, y vais a ver en el ordenador, pues de este tutorial que nos ha preparado con muchísimo cariño el grupo Semillas de Arte, del Arte de la Puebla de Montalbán, en Toledo, el pueblo de la Celestina, y voy a cantar el bolero de la Puebla de Montalbán. Así que es un bolero precioso que vais a ir viendo el baile en el ordenador. Y vamos con este canto, que es el primer canto que tenemos de deberes en esta jornada. Venga, para preparar y seguir con la marcha. ¡Vamos! Venga, para preparar y seguir con la marcha. ¡Vamos! Yo he nacido en Toledo, muy cerca de Talavera. Me acojo a la soledad, porque he nacido en la Puebla. Me acojo a la soledad, porque he nacido en la Puebla. Soy pueblana y no lo niego, lo digo con presunción. Pues al Santo Cristo llevo, prendido en el corazón. Pues al Santo Cristo llevo, prendido en el corazón. Como vives en frente de la bótica, como vives en frente de la bótica, oye los almirenses, como repican, como repican. Tres cosas tiene la Puebla. Tres cosas tiene la Puebla, que me hacen suspirar. Tres cosas tiene la Puebla. 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 Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado con ello Pues aquí están nuestros compañeros Nuestra compañera de Semillas del Arte En la Puebla de Montalbán Y nada, pues un gustazo Compartirlo Con todos vosotros Con todos los amigos, los compañeros De esta Federación Regional De Folclores de Castilla-La Mancha Y continuaremos Continuaré desde el balcón Y seguiremos con los próximos cantos Músicas que nos proponga Estas jornadas para todos vosotros Y para difundirlas por todos los lugares Que de eso se trata, de difundir y de compartir Muchísimas gracias y hasta el próximo Gracias